Y si el alma ya no para de llorar, yo qué haré sino darle encanto Con mi quehacer tan rutinario sobre el campo Semántico buscándome hasta hacerte ver mi sueño como un calco Tú en la realidad y yo vagando Con un pensamiento cruel cayendo como el ácido Desintegrando la ilusión, atenuando el pálvito La soledad quiere hacer de mí un clásico La mente un engranaje, el resultado biomecánico ¿De qué me sirve pelear contra mi yo titánico? Frente al espejo aún me está debilitando Aprendo a estar con él porque me lleva a lo más alto El precio es que prefiere verme triste y desangrando No lo doy todo y sé que recibo cero a cambio Soy de acero y placentero, solo encuentro un leve tanto Lejos de dejarlo me recargo hasta que alcanzo un nuevo verso Otro está diciendo que no valgo Cree que sus palabras me hacen daño pero avanzo Nostálgico trazando el vuelo igual que haría Pegaso Tentando mi legado sin descanso, asestando Un golpe creativo así te alivio de ese engaño El peligro de ser cauto, lo siembro y lo recaudo Restauro la fe en mí, titanes y centauros Titanes y centauros, restauro la fe en mí Sé lo que es seguir, persistir pese al oráculo En una guerra donde me tienden la mano Me clavan el puñal en cuanto doy el primer paso Queréis atajar y ocupar mi puesto en cambio Tendréis que trabajar para alcanzarlo Lejos de cesar alzo nuevo material y todo empezando Pendiente de si acabo tropezando Yo recibo el dardo depresivo que no esquivo Porque al cuanto escribo y canto Conca dormido y sin soñando Estoy acostumbrado al despresticio y al sacrificio en vano Tan resentido que mi estilo ve el destino claro Recibo un texto y grabo La inspiración el faro De mi navío por la vida sorteando alagos No me hacen nada los disparos de iros ni a cabo A nado, a salvo trabajando en mi legado Tan solidario que el diario sobra innecesario Saco el flow mecánico y victoria La crónica encendiada se refleja sin pudor Pa' la carga el folio Lo memorice con mi voz Lo suelto en el micrófono esperando ver oro Y si no soy yo quien trata con odio el telón Cuanta hipocresía vi, maldita es la avaricia Que sin fin la codicia me acarician Yo sé resistir la tentación Y ya sabes lo que dicen del que avisa Todos conocemos la traición Sigo pese a todo el objetivo es mejorar Ya por mi no me importa lo que opinen los demás Me rodeo del que sienta lo que yo al acercarse El poder es grande que menos que ver humildad Las malas decisiones siempre acercan al desastre Si a alguien le molesta que resalte este va a pisar Si algo consigue en mi trayectoria ser constante No obstante, sé que puedo ahogarme en alta mar En una guerra donde me tienden la mano Me clavan el puñal en cuanto doy el primer paso Queréis atajar y ocupar mi puesto en cambio Tendréis que trabajar para alcanzarlo Lejos de cesar alzo nuevo material y tú empezando Pendiente de si acabo tropezando Yo recibo el dardo depresivo que no esquivo Porque aguanto, escribo y canto Nunca dormido y si soñando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!